¡Qué carajo! Los russeskis estos que van ahí arriba Están contentos con sus vacaciones Ahora votamos... Acá va a ser que me acabo yo Ese movilidad son Un paisaje bonito ¿A papas tekstas de vos vas? Pues, pero que no me abrí a me despierto 18 Vídeos Un pasaje Un paisaje Un paisaje Un paisaje Un paisaje Un paisaje N 모양es Vamos a ver, menuda subida, menuda subida para guiar al mirador, la puesta bastante empinada. Menuda cuesta, menuda cuesta. Wow, que también menuda vista. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. sentí algo aquí que vista tío que vista nema que vista perfecto espectacular en 4k es un flipe total pero el jimbal ni te cuento esto da movimientos para movimientos pues no es lo mismo que en el jimbal mal bueno hay un cartillo mirador la gente ya sumadita todo todo pobre macho queda esto ne no 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 ah Bueno, voy a romper un poco de protagonismo, ahora el sete va a salir aquí, lo que no solamente va a ser una monotonía de un tipo de tres paisajes, esto también en las fotos. Bueno, una nueva puesta, ahora podemos ver la gran parte de atrás, la vemos en el interior, aquí, ahora que queda constante es el siguiente vídeo, no lo ha pedido nada. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¿Está grabando o está grabando? ¡Sí, estoy grabando! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!